Diferencias entre Magneto Ultimate y 616 Eric Langer, conocido como Magneto, es conocido por su habilidad mutante de controlar los metales y por estar casi siempre en contra de la humanidad. En su contraparte Ultimate, existen algunas notables diferencias a la 616. Magneto Ultimate nació como hijo de dos agentes canadienses de Weapon X. Cuando Eric tenía 13 años, sus poderes se manifestaron lo que llevó a su padre casi matarlo, en un estado ebrio, pero Eric lo termina matando al desviar la bala que su padre había disparado con una pistola. Algo diferente ya que su contraparte 616 fue torturado por atrocidades de los nazis. Magneto Ultimate asesinó a Charles Xavier personalmente para llevar a cabo su plan. Causó un cataclismo global en el evento Ultimatum, donde invirtió los polos de la Tierra provocando devastadores eventos naturales como tsunamis que mató a millones de personas, poderes y habilidades. Magneto Ultimate posee vastos poderes y similares a su contraparte 616. Eric puede controlar el metal, pero lo más llamativo es que él pensaba que su raza mutante era el siguiente paso a la evolución humana, algo que Jean Grey le terminó revelando la verdad a Magneto. Los mutantes del universo Ultimate no era producto de influencia divina, sino una herencia genética. No deseada del programa de supersoldados, cuando Eric supo esto, se arrepintió de sus actos y fue asesinado por Cíclope, quemándolo con sus poderosos rayos ópticos.